Estamos aquí en un nuevo video aquí en el canal de Sandra Molina ¿Qué nos dice la Milka? Vamos a empezar con unas palabras de la Milka La verdad estoy muy feliz y muy contenta porque Sandrita ya se está recuperando, ya se está mejorando Pero gracias a Dios que ella ya está un poco más bien ¿Y por aquí? Pues hoy se fuimos a comprar frutas a Sandrita, ¿verdad? Y también tenemos una gran sorpresa que ella ni se la imagina No le hemos dicho nada porque queremos ver su reacción desorprendida, ¿verdad? Así es Porque qué bonito es cuando a uno le dan una noticia buena Luego le dan un regalo, ¿verdad? Se siente bien bonito Se siente bien bonito, es una emoción tan bonita, ¿verdad? Y pues gracias a Jorge Calderón por esta gran bendición que mandó aquí para Sandrita Pues ella está allá adentro, entonces... Sí, es que le pusieron una inyección, ya se la pusieron Ah, ya se la pusieron Allá le pusieron la última inyección Sí, la última ya, mirá, compramos unas manzanitas ¿La fuimos a comprar, Andréa? Sí, fuimos a comprar de una vez al mercado Entonces yo le voy a lavar a estas manzanitas y se las voy a llevar Igual le compramos un melón para pelárselas, para que ella se come lozuta Le compramos mandarinas Entonces yo ahorita le voy a... le voy a lavar unas... sus tres manzanas y una mandarina, ¿verdad? Y estas las vamos a meter a la refri, para cuando ella quiera, ¿verdad? Sí, ahí van a estar en las veces también Qué bonita se mira en las manzanas, ¿verdad? Pero yo le digo que lo voy a lavar todavía una vez ¿Va a estar? La gente ya limpia Tráeme ese melón, por ejemplo Sí, bueno, entonces verla, ahorita va Florecita y el amícar van a ir a lavar las frutas Para dejarlas en la refri, ¿verdad? Ya limpia, ya cuando ella pues quiera comerse unas frutas, ahí se las come A ver qué... qué dice... ahí está acostadita Sí, ahí está sobándose la nalga ¿No es que le dan miedo las inyecciones paraditas por las selecciones que... Sí, porque la vez pasada se recuerda que... que ella andaba bien mala también y se fue a poner la inyección y se la puso parada Ah... Parada, le pusieron la inyección porque no aguantaba, no le contó No, no... Ajá Parada, se puso la inyección ella esa vez porque ya no aguantaba para que se la pusieran ligero, sin acostarse ni nada Ajá... Así parada, se la pusieron y le... se le... como que se le puso morada o morada la nalga Ajá... Ajá... por eso le dan miedo Pero igual es la última que le pusieron ahora Sí, sí, es la última ya... primeramente Dios le va a hacer efecto, ¿verdad? Ya la medicina... pues hoy yo miro que ya está un poco más bien... Ajá... No está al 100 al 100 va todavía... pero ya... pero ya... Pero como estaba... Sí, ya como estaba, ya se veía bastante bien... Sí... A mí ya la voy a traer otra para hacer la rama... que no vamos a hacer la rama... que no vamos a hacer la rama... que no vamos a hacer la rama... que rica va... Las demás yutas a la... a la refri... Ahí... Bueno, entonces ya la... ya la voy a florecita y a la milcar la fruta, ¿verdad? Entonces vamos a ir a darle... Y darle partida esta... Ay, le peló una mandarina también y le partió las manzanitas... Sí... Entonces vamos... ¡Buenito! ¡Buenito! ¡Buenas! ¡Ay, está bonito! ¿Ya se ha intentado? ¡Diablo, cuánto! Como si esas inyecciones son... ¡Pesadas! ¡Ay! Estos antibióticos son fuertes... Sí, hasta que ella siente el olor... Mira aquí, te traemos fruta... ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ay! Como ahorita... Sandrita pues ella casi no... No ha comido... No come bien... Porque hasta el hambre se le... Se le fue... Entonces... Decidimos comprarle... Traerle fruta... ¡Qué bonito se mira! Sí, te peleé de una vez la mandarina... ¡Gracias! Sí, me dijeron que coma mandarina... Pero como no había... ¡Ay! Ahí te metimos las demás en acepes también... Bueno, entonces... Ahí Sandrita se va a comer... Su mandarina... A ver si están dulces... Luego yo Andrea... Y me dice Andrea... ¡Quítale un gajo y lo pruebas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! Le digo... ¡Ja, ja, ja! Están dulces Sandra... Dame la pastilla... Igual... Sí, está dulce... Están dulces... Está rico... Igual las manzanas... Están bien bonitas... Sí, bien bonitas... Sí... Están bonitas... Entonces la fruta... Pues... Pues la fruta es bien saludable... ¿Verdad? Cuando uno está malo... Pues que no quiere comer nada... Entonces la fruta le cae bien a uno también... Y por eso le trajimos ahí las frutitas a la cara... Y le traemos otra sorpresa también... Mmm... Sí... Y pues es el hígado... Más como la pastilla... Vale... Le traemos... Acitromicina... 500... Tabletas recubiertas... Esos que estoy tomando... ¿Eso es un antibiótico o no? Sí... Ese es un antibiótico... Lo que pasa que como esto es para... Cuando si te da un virus... O tienes alguna infección... Todo eso lo quita... Sí... Y también me pusieron inyecciones... Ay no, el otro día me pusieron todo... Solo vieras... Uy qué dolor... ¿Verdad? Se vio Andrea... Sí llena la jeringa usted... Pero como 5 milímetros me pusieron... Ajá... Llena está... Sí... Se gasta cuando uno se enferma... La verdad... Lo que... Lo que uno por veces piensa... ¿Verdad? Es que no tiene dinero para curarse... Y muchas personas... Pues por eso... Están en casa... Se enferman... Porque no tienen como curarse... Porque es un gasto... Igual ya te estaban nevordizando... Ya terminaron también... Sí la muchacha que vino... Este... Una muchacha... Canchita... Ay ay... Ella... Bien buena... Buena onda... Dice una aquí... Porque no me cobró... Así de que... Que ella me estaba viniendo... Ella vino bastante tiempo... Y... Y no me cobró así de... Que yo le pregunté... ¿Cuánto le debía? Me dijo que no... Yo le dije que... Que yo le iba a dar algo más despuesito... Le dije... Porque me enabolizó... Me inyectó... Y todo... Y solo nada más me cobró la medicina... Ajá... Y ella bien considerada... Porque no me la cobró cara... Sí... Y... Y a como estoy... Pues gracias a Dios... Verdad... No he gastado mucho... Y me... Yo siento que ella... Me dio buen medicamento... Porque a como estaba... Ella me siento mejor... Sí... Ay... Me duele... Ay... No he gastado... La verdura... Digo yo... Sí... Y por tanto... Me puso como unas 7... 8 inyecciones... Ay... No tantas... Así... Un pelón... Varias... Y... Se está poniendo delgada... Se mira bien... De manera... Como es cuando uno se enferma... La cara... Se me echa de verdad... Y anoche no pude dormir... Bien... Ay... No... Como... El estómago... Este... Aparte de esa enfermedad... Me enferme el estómago... Y se me infló... El estómago... Así bien grande... Y aquel gran aire... Y el dolor... Y bien incómoda... Yo... No pude dormir toda la noche... Como a las 2 de la mañana... Yo ya no aguantaba los ojos... Y los sentí hinchados... Y me dolía... Y me levanté... Y fui al baño... Con aquel gran dolor de estómago... Y... Y ya... Y durmiendo... Me iba caminando... Yo ya no aguantaba el dolor de cabeza... Y me acosté... Y pude dormir un rato... No es que nada más... No he estado durmiendo estos últimos días... Ya llevo... Más de una semana... Que no he podido dormir bien... Sí... Y tengo ojeras grandes... Ajá... Que fecha de... Pero este... No... Aparte de que se me va el sueño... Por el mismo dolor... Que siento en el estómago y el cuerpo... Y no te da miedo salir al baño... Bien... Si para que quiero echar portón... Eso estaba diciendo ahorita... Ajá... Primero Dios... Digo yo de que... El otro mes... Voy a ajustar para el portóncito... Aunque sea un portón... Sencillo... O aunque sea un portón de lámina... Voy a ver si hay... La cosa es que esté seguro... Sí... Porque si yo salgo al baño... Y me da miedo... Porque como yo solita... Nadie... Y la Andrea bien dormida... ¿Y por qué no me hablas? No... Bien... Hable y yo me levanto... Ya le hablaba... Y vi que se me dio... Y yo me levanto... Y me fui... Y... Y todo eso abierto... Y así... Y como están hoy en la calle... Y me dicen... Y me dicen... Sí da miedo... Gracias a Dios... Hasta ahorita no nos ha pasado nada... Nunca se nos ha perdido nada... Nos han respetado... A pesar de que acá... Es un barrio peligroso... Donde... Hay verdad... Bastante... Delincuencia... Se puede decir así... Pero... Tal vez... Pero ellos nos conocen desde niñas... Y aquí hemos crecido... Y... Y... Y nos han respetado... A veces a Dios... Nos han metido... A así llevarnos nada... Y... Y por eso... Verdad... De que... Igual yo siempre digo... Ay Diosito... Siempre... Protege... Y nos digo yo todo mal... Y que todo esté bien... Sí... No tenemos cosas de valor... Va... Porque cosas de valor... De decir que aquí hay joyas... Cosas de oro... Que hay... Dinero... No... Porque... El dinero pues se entrega... Y... Y a veces pues... Lo que se va mandando... Se va entregando... Ahora no tenemos nada de valor aquí... Sí... Todo el dinero... Sí... Lo único que hay ropita afuera... Sí... El dinero que nos mandan... Como son para... Para entregarse... Lo entregamos... No lo tenemos en la casa... Igual... Igual a mí también... Me da miedo salir afuera... Yo... Pues mi pensada... Es que a veces piensas... Tal vez de que uno tiene... Porque mira que uno entrega... Pero sin dinero no es de uno... Sí... Mi pensada es abrir también... La puerta... Hacer una puerta... Verdad... En medio de la casa... Para el baño... Porque de noche me da miedo... Yo... Yo... Yo un bote de dentro... Un bote de dentro... No me acuerdo bien... Si la mataron o qué... Pero es peligroso... Salir de noche... Afuera... Si la verdad es que... Este... Por eso mismo... Verdad es de que... Primero Dios voy a echar... El portoncito... Para que uno se siente... Más seguro... Si... He gastado en muchas cosas... Y como yo pues... Por ejemplo... Que es la medicina... Que si que... Para... Esto me tocó que pagar... Por ejemplo... Pagar el internet... Pagar la luz... Pagar aquí el terreno... Y... Comprar comida... Si o si... Son gastos... Pues que siempre tengo... Y pues porque soy responsable... Verdad... Me gusta primero lo de la casa... Lo de mi familia... Y si sobra para mí pues... Si no... Pues me conformo sin nada... Lo importante es que hayan los alimentos... Y lo más... Lo más... Lo que más se utiliza... Y... Por ejemplo... Ahorita... He tenido... Me tocó que pagar cosas... Verdad... Igual tengo que pagar mi monto... Y... Y yo me quedo sin nada... A veces... Y no es de que... De que... Por ejemplo... Que yo tenga... Verdad... Para pagar todo... Sino de que yo hago el esfuerzo... Yo no me compro... Ropa... No me compro... Zapatos... No... No ando comprando así cosas... De que hay... Que buenas cosas... No te prefieras... A lo mejor pagar las cositas... Que me sirven... Por ejemplo... La moto la estoy pagando... Si estoy contenta... Pues porque ya me faltan... Solo dos pagos... Y ya... Al pagar la moto... También ya se va a quedar... Ya más desocupada... Verdad... De... Ya no va a tener... El descargo... Ya solo dos meses... Me viene quedando... De la moto... Estoy contenta... Porque no sirve para trabajar... ¿No? Sí... Sirve bastante... Sí... Me tuve que hacerle servicio... Y... Y créanme... De que yo... A veces digo... Verdad... Ay... No digo tanto... Que ya está un... Digo para andar ahí... Pero igual las cosas sirven... Pero es que como dicen... Ya escuchan que dicen... El que... Si trabaja... Verdad... El que tiene poquito... Pues... Va a gastar poquito... El que tiene más... Gasta más... Porque... Si se quiere superar... Verdad... Construyen... O algo así... Pues son más gastos... Pero el que no tiene... Pues... También no paga nada... Porque no tiene nada... No tiene nada... No tiene moto... Ni nada... Entonces... Y no tiene como pagar su moto... Que no tiene moto... Así es la vida... Verdad... Entonces... Yo aquí le traigo... Una sorpresa a Sandrita... A mí... Una gran sorpresa... Sí... Una gran sorpresa... En serio... Que... Te mandaron una ayuda... Ajá... Dije en serio... Sí... Te mandaron una ayuda ahí... Jorge Calderón... Ajá... No... Sí... Él nos di... Me dijo... Pues... Él me mandó un mensaje... Anoche... Verdad... Y me dijo que... Día depositado... Verdad... Y que te entregara a vos... Y que te comprara... Que te hiciéramos... Unas... Unas... Tus sopitas... Ajá... Y que lo demás... Era para tu medicina... Sí... Muchas gracias... Ay... Es un montón... Sí... Mira... Ni te lo imaginaba... Ya viste... Es que bendición... Una verdad que... Uno como dicen... Cuando uno menos se lo espera... Dios sabe lo que uno... Por lo que uno pasa... Y pues... Gracias ahí a Jorge Calderón... ¿Verdad? Es que te dije que la... Que queríamos ver la... Emoción de ella... Sí... Lo que pasó... Yo me siento muy contenta... Porque... Siempre hay personas que... Porque a veces... Te quieren... Hay bastantes personas... Yo digo... ¿Verdad? Quizás nadie me quiere... A veces... Uno se le entra... Tantas tristezas... Porque a veces... Yo me siento sola... Sin el apoyo... ¿Verdad? Porque... A veces yo quisiera... Sin el apoyo... Que me ayudaran... Así... De decir... Vos quisieras el apoyo... Aquí en tu familia... Sí... Si se pudiera decir... ¿Verdad? De que mira... Vas a pagar eso... Vas a pagar el terreno... Y yo... Lo hago todo... Pero a veces... Yo no me quedo... Pero... Es que... No es fácil... Llevar solo la carga... Solo uno... A veces a ella... A veces se enoja... A veces... No digas que yo no te ayudo... Porque la gente habla de mí... Que no sé qué... Que no sé cuál... A veces hay un punto... Donde yo me enojo... Y mejor no digo nada... Porque... Él... Piensa de que yo no tengo gastos... Él me dice... Ah sí... Yo no uso luz... Yo no uso nada aquí... Pero... Sí o sí... Todos usamos todo... Con que nos alumbramos... Nos bañamos... Y todo... Y a veces... Me siento cansada... A veces hasta me dan ganas... Pero Dios... Nunca las ampara... ¿Verdad? Dios nunca... Dios no digo nada... Yo me quedo caída... Yo me uso el trabajo... Y sí... Ahorita... Últimamente... Me he enfermado... Y yo quiero andar trabajando... Porque... Yo tengo que ver el negocio... Y yo... No he podido ir allá... No tengo quien vaya a ver allá... Gracias a Dios... Doña Sonia... Pues ella está encargada... Yo no... No puedo... Pero... No es fácil... La vida cuesta... Igual... Santita... Daíle... Gracias a Dios... También... Que Dios la ha bendecido... Pues aquí está mi mamá... También... Ni Don Luis... Me da... Yo a Don Luis... Yo no le digo nada a él... Porque él vende su verdura... Él le cuesta... Él gana poquito... Y yo cuando todos los ayudo... Pero... A veces yo quisiera que mi hermano me ayudara... Como... Yo quisiera que me ayudara... Pero él... No... Él se molesta... Él me dice... Pero si es que yo no tengo responsabilidad... Yo no tengo hijos... Y me siento triste... Y me molesto... Va... Porque... Él siempre... Él me dice de que él... No tiene responsabilidad... ¿Verdad? Para ayudarme... Como... Yo quisiera que me ayudara... Pero yo le digo que yo me sintiera... Más desahogada... Si él me ayudara... Tal vez... Con la mitad de aquí... Y yo la mitad... Pero... Ahorita... Ahorita perdió el teléfono... Y no me había podido ayudar... Igual es a ella... Yo le digo de que él trabaje más... Le digo yo... Para que me apoye... Que... Que se dedique a trabajar... Le digo yo... Pero yo no sé qué piensa él... A veces... Es que como él no tiene cargo de nada... Y no tiene responsabilidades... Pero eso le da a veces así... Todo pues... No... No me da la pena... Como... Yo quisiera... Bueno que yo quiera que me ayude... Pero si él no... 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 No quiere... No se puede hacer nada... Pero si... Todo eso me afecta porque... Él tiene su canal... Y... Y yo he visto en otros lados... Donde se apoyan bastante... Y él... Verdad... Como dice... Que mis hijos son mis hijos... Yo tengo que... Ajá... Que lo echemos a mis hijos... Yo lo acepto... Yo no le voy a dejar la carga a nadie... Pero a veces siento yo que no puedo... Y por eso te enfermas... Digo yo... Es que por eso se enferma ella... Porque yo me pongo a hacer cuentas... Digo... Bueno... Tengo que pagar... A veces me quedo sin nada... Por pagar... Pero gracias a Dios... Tengo las cositas... Y gracias a Dios... Dios me ha bendecido... Y yo voy a seguir trabajando... Voy a luchar... Por Dios... Ya me voy a recuperar... Y nos vamos a poner... Pilas... Porque... Ya... Es nuestros días... Empezamos con las pupusas... Y yo tengo que hacerlas... Verdad... Y la verdad que... Cuesta mucho... Sí... Entonces poné la mano... Que te va a encantar... Sí... Yo le doy muchas gracias... Porque pues... Don Jorge siempre nos ha demostrado cariño... Y... Y se ha preocupado por nosotros... Verdad... Sí... Y muchas personas también... Que nos quieren... Y es algo muy bonito... Y me llena... De... Me llena de... De felicidad... Y me pongo sentimental... Porque... Recibir... Verdad... Esto de personas... De que no nos conocen en persona... Es algo muy bonito... Sí... Hay... Doscientos... Trescientos... Cuatrocientos... Quinientos... Seiscientos... Setecientos... Ochocientos... Nuevecientos... Mil... Mil cien... Mil doscientos... Mil trescientos... Y él me dijo... Verdad... Que gastara... Que gastara... Que gastara... Aquí en que exhala... Yo también... Pues... Muchas gracias... Y que Dios... Se lo multiplique... Verdad... Por esta gran bendición... Que nos ha mandado... La verdad que... Nos va a servir de... Mucho... Verdad... Nos va a servir... Es una gran ayuda... Y que Dios lo bendiga... Y que Dios lo bendiga... Entonces ahí están... Y como le compramos fruta... Verdad... Ahí nos sobraron... Creo que todavía me sobró aquí... Y es que... Yo no tenía nada... Porque... Este... Me tocó que pagar... Como Dios... Muchas cosas... Y también... Me tocó que... Dar un dinero... De... Del equipo de... Para los... Las pupusas... Este... Le di a la muchacha... Porque como... La plancha... Y el congelador... Todos los saqué por... Por pago... Va... Y la muchacha me lo dio por... Por pago... Y me tocó que... Abonarle... Me tocó que pagar el local... Este... Pagar aquí... El terreno... La luz... El internet... Y también... Pues mi moto no la pude pagar hoy... Y voy a ir a hablar allá... Para... Este... Pagarla a fin del mes... Para... Porque si no me aumentan... ¿Cuántos que me cobran? Si me tardo... Que... 150 de más... Creo... Me cobran una... Entonces voy a... Hablar con ellos... Este... Si... Me esperan... Verdad... Para fin de mes... Si... El... El... El muchacha ahí de... Donde venden motos... Es bien amable... Y yo sé de que si él... Este... Él me va a... Comprender... A comprender... Verdad... Para que no me cobre mora... Y no tenía nada... Porque... Como digo... Verdad... Tuve muchos gastos... Y me había quedado sin nada... Incluso ahorita no tenía nada... Ni para la comida... Tenía así... No, no, no... No, no, no... Conerte contenta... Ella está contenta... Pero es que ella se emociona... Verdad... De ver también... La bendición de Dios... Y ver que las personas la quieren... Y a la vez... Pues ella se pone a pensar... Que no tenía nada... Porque también... Ella le dio la oportunidad... A Kimberly... Le dio trabajo... Verdad... Por ayudar a Kimberly... También... Y es que yo... Y es que yo... No es que yo tenga dinero... Para decir... Ala... Miren... Trabajen todos... Y yo lo único que quiero... Es ayudarlos... O sea... Ayudar a Kimberly... Ayudar a Oya Sonia... Yo sé de que incluso... Ahorita pues se está vendiendo poco... Tal vez no sale ahorita... Para pagarles de la venta... Pero... Si yo... Me rebusco... Y yo digo... Yo voy a pagar... Porque no necesitan... Kimberly necesita para sus niñas... Entonces yo lo único que quiero... Es ayudar... Porque... Cuando yo... Necesité ayuda... Cuando yo estaba sola... Nadie... Nadie me ayudaba... Y yo con mis dos hijos... Sufría... Obviaciones... Y yo sufrí demasiado... Y lo único que quiero es... Ver que la diferencia... Y no ser como... Otras personas que se burlan... De la desgracia... De las personas... De decir... Mira... Está pasando eso... Reír... O dejarla así... O decir... Ah... Es su vida... No... Hay que ayudar... Porque... Si uno hace las cosas de corazón... Dios nunca lo deja... Todo lo mismo... Estas son pruebas... Porque yo no tenía nadie... Y lo que yo he hecho... Yo sé que no lo recibo... De sí... Ni de nadie... Si yo las ayudo... Si yo ayudo a Flor... Andrea... A ustedes... Yo sé que... Yo no espero nada de ustedes... Ni les pido nada... Cambio... Yo sé de que algún día... Solo... Dios es el único... Porque de él hay que esperarlo... De las personas... Sí... Igual yo a Sandra... ¿Verdad? Cuando ella me dijo de poner el negocio... Y darle trabajo aquí... Pues yo lo que me puse a pensar luego... Fueron que ella tiene muchos gastos... Y yo todavía le dije... ¿Verdad? Sandra... Le dije yo... ¿Pero cómo vas a hacer? Le dije yo... Si tienen gasto... Le dije yo... Y pues... ¿Te cuesta? Le dije yo... Y si le das trabajo a ellos... ¿Te va a costar más? Le dije yo a Sandra... ¿Verdad? También... Pero como ella... ¿Verdad? Como dice ella... Ella se pone a pensar... Que ella quiere ayudar a las demás personas... Entonces por eso... Ella le dio el trabajo... Aunque... A ella... ¿Verdad? Le está costando... Pero primeramente Dios... Ya más después... ¿Verdad? Que se venda más también... Porque se está viniendo poco... Y nosotros no podemos estar allá también... Porque nosotros salimos a entregar las ayudas... Ahí como miran... ¿Verdad? Que nosotros andamos siempre... Repartiendo las ayudas... Y ya que Sandra está malita... Nosotros nos vamos... Ahí... Con entreguita de la milcar... Y pues yo... Y cuando Kimberly... Ya sale de allá... Se va con nosotros... Porque como solo vende... Almuerzos nada más... Y ya cena... Pues ya no venden... Entonces por eso... Ya en la tarde... Anda Kimberly con nosotros también... Sí... Gracias... Sí... Yo me siento muy contenta... Por esta gran bendición... Que... Que le... Que le cayó... Como dicen... En el momento indicado... Le cayó... Re bien... Porque le voy a dar algo... A la muchacha... Que me estuvo... Girando... La muchacha... Que me estuvo... Y en inyectar... Porque como ella no me quiso cobrar... Ni nada... Pero yo tengo que recompensarla... Porque no... Hay que aprovecharse... De las personas buenas... Sí... Entonces gracias a ella... A un juez... Que Dios lo bendiga mucho... Lo apreciamos mucho... Porque... Este... Él es una gran persona... También aprecio mucho... A todas las personas... Que me dejan mensajes... Que me escriben... Que me dejan muchos que oran... Sí... Adorado por mí... Y gracias a estas oraciones... Pues ya me siento bien... Este... Como he dicho... Yo no es que vaya a la iglesia... Yo... No voy a ningún lado... Pero... Yo confío en Dios... Y es algo muy bonito... Porque... A veces... Verdad... Este... Uno recibe cosas... Que ni se lo espera... Porque hace... Uno está haciendo las cosas bien... También... Entonces Andréita... Pues... La verdad... Y también agradeciéndole a... A la persona que le mandó esta gran ayuda... A Sandrita... Porque... Si lo necesita demasiado... Y... Muchas gracias... Y bendiciones a ella... Pues... Nos despedimos de este video... Llegamos al final... Y nos vemos en otro... Ahí dejen sus comentarios...